Ok, ok, bye. ¿Le puedo poner este? Muchas gracias. Las órdenes. Senador, preguntarle, pues, primero sobre su balance de esta elección, qué información ha tenido sobre los hechos que se han registrado esta mañana y, pues, que le comentan desde el partido. Sé de un buen número de casillas que no se han abierto todavía nada más. Sí hubo un incidente que hubo por allá, por el Valle del Rubí, pero, fuera de eso, hasta ahorita, todo tranquilo. Esta elección, el PT, va solo, a diferencia de otras elecciones. Saber si confía, pues, primero en que alguno de los candidatos pudiera ganar y si el partido va a mantener el registro. Espero ganar en todo. Vamos solos, con respecto a partidos, pero vamos con el pueblo. La alianza nuestra es con el pueblo. ¿Cómo define este forzito electoral? Hasta ahorita, en las primeras dos horas, muy tranquilo. Espero que así sea el resto del día. ¿Qué pasa si no gana? ¿Qué es lo que viene? Pues, en democracia se gana y se pierde, ¿verdad? Hay que esperar los resultados y esperar que sea una contienda limpia y que no haya incidentes y todo el mundo va a estar tranquilo. Entonces, ¿usted aceptaría los resultados, aunque no le favorecieran a usted al partido? Sí, sí. En democracia se gana y se pierde, pero esperamos ganar. Senador, por parte de la ciudadanía, ¿qué respuesta tiene? Pues, muy linda. La gente nos abrazó toda la campaña. Si le cuesta por la reacción del pueblo, debemos de ganar. Por el avasallado, claramente, ¿no? Pero vamos a ver si así son los resultados. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias. Vamos, compañero.